La comunidad de Regantes hace años que desea trasladar sus oficinas, que actualmente se ubican en un piso de alquiler pequeño y de difícil acceso. Este colectivo es propietario de este inmueble situado frente al Parque de la Estación y hace semanas que comenzaron las obras para reconvertirlo en su nueva sede. Se trata de un edificio con mucha historia y que ha tenido diversos usos antes de pasar a ser propiedad de la comunidad de Regantes. Este es un edificio singular en toda la zona porque habla de la primera red de ferrocarril, es la primera casa del tren que se llamaba y esto estuvo exactamente hasta que se hicieron los anteriores edificios. A partir de entonces estuvo un tiempo que hizo de vivienda para unos usuarios de la Renfe después pasó a propiedad municipal, después se dedicó a guardería, se rehabilitó por unos grupos de unos grupos sociales de la ciudad, del pueblo y durante unos años fue guardería hasta que se hicieron otros edificios, pasó a otra ubicación, quedó abandonado. En la comunidad de Regantes estamos ubicados en un primer piso, es un tanto difícil, luego los propietarios nos habían indicado que querían recuperar el piso y entre que no era lo más adecuado para nosotros y que había otras alternativas, desde la Asamblea General primero con unas propuestas y después la Junta de Gobierno de la comunidad de Regantes después hemos empezado a hacer gestiones y las gestiones pues están dando este fruto que es la rehabilitación del edificio, un edificio singular, diferente, emplazado en un punto muy céntrico y muy peculiar de la ciudad que va a cumplir una serie, bajo mi punto de vista, de misiones que es la ubicación de la comunidad de Regantes del servicio, que es adecuado a lo que se pretende y además el rehabilitar un edificio en el centro que le va a dar cierta prestancia a la ciudad y sobre todo al sector agrario que Buena Falta nos hace. El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses, así que se prevé que para agosto estarán terminadas las obras. Cuando finalicen, la planta baja se destinará a oficinas y en el primer piso se ubicará una gran sala de reuniones. La fachada se va a conservar, se va a limpiar, se va a pintar y adentro va a haber una serie de oficinas que se van a dedicar a la comunidad de Regantes y por nuestra parte se la hemos ofrecido y por parte del Ayuntamiento a la Confederación para que ubique aquí algún servicio de los que suele estar dando por la comarca. Y eso en la planta primera, en la parte baja, en la planta primera arriba, pues se va a hacer un salón de actos, por llamarlo de alguna manera, o un salón de reuniones que tiene una capacidad importante, que a lo mejor para 200 personas, donde en principio pensamos celebrar las juntas generales, las reuniones que correspondan y que sean necesarias. El importe del proyecto asciende a unos 300.000 euros, aunque la comunidad de Regantes cuenta con ayudas para costearlo en parte. El importe era una cantidad importante, pero luego hicimos una especie de concurso por parte de la comunidad de Regantes, invitamos a las empresas con una calificación de la ciudad, todas ubicadas en la ciudad, y entre ellos hubo una puja, y entonces salió por una cantidad inferior a la que en principio valoraba el proyecto. Aproximadamente 300.000 euros. Tenemos un convenio con el programa líder de ASOMO, y luego en la comunidad de Regantes ya tenemos habilitada una partida importante de hace unos años para precisamente este tema, esta cuestión de hacer una sede que merezca la pena para la comunidad de Regantes. La comunidad de Regantes se dedica a gestionar el uso de las acequias y el agua de riego, y ahora está inmersa en un gran proyecto de concentración parcelaria. La comunidad de Regantes se dedica a administrar el buen servicio y el buen funcionamiento de las aguas, a velar por el mantenimiento de los cauces y las cosas, y en estos momentos hay aproximadamente 2.500 propietarios, 2.400 o 2.500 propietarios, pequeños propietarios, y a su vez desde la comunidad de Regantes hemos intentado promover, y lo estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Talazona, que nos está brindando una mano importante, un expediente de concentración parcelaria para intentar hacer un aprovechamiento más adecuado de las aguas, y sobre todo el que se preserve el sector agrario y que sea rentable, y en la medida de las posibilidades que en esta comarca no muera el sector agrario, en este momento está un tanto deprimido. Y es que hace décadas que se inició el declive del sector, que actualmente vive un momento clave en la lucha por su supervivencia. Hace unos años las aguas no estaban reguladas, no había el embalse, como es lógico, y las falsas que había no eran suficientes, entonces no se podía dedicar la tierra más que al cultivo cerealista, de invierno y de verano, trigo, cebada, maíz, etc. En estos momentos tenemos la obligación desde el embalse del Val, intentar garantizar aquí una posibilidad de riego, de futuro, para dedicar, si puede ser, la tierra, o por lo menos parte de la tierra, un porcentaje importante de la tierra, a otros cultivos que son más sociales y que llevan apañado y dentro de sí valores añadidos, que son lo que verdaderamente generan trabajo y riqueza. Y ahí estamos, es que este es un momento, bajo mi punto de vista, crucial para el sector y para la defensa de los derechos de agua, de riegos, etc. Son momentos, en estos momentos, a nosotros, a la Junta de Gobierno de la Comunidad Redantes actual, nos está tocando vivir unos momentos y unas situaciones un tanto complicadas, complejas, pero yo creo que si somos razonables y hacemos las cosas como corresponden, se conseguirá que esto, que se consoliden los derechos, que se haga la concentración parcelaria, que se rentabilice en las tierras y que el sector agrario en toda la zona, como mínimo, no vaya para abajo, no se deprima más, sino que empiece a rebrotar y a empezar a crecer, en definitiva. Yo quiero, desde aquí también, aprovechando esta, agradeceros a vosotros esta oportunidad que dais y agradecer y animar a los agricultores, a la cooperativa y a todos los agricultores que están inmersos en ella para que esto que se inicia ahora no lo dejen parar y que lo vayan potenciando. Y también debo de agradecer al Ayuntamiento, que por parte de todos los miembros que están relacionados con el sector agrario o con la parcela de agricultura en el Ayuntamiento, están colaborando al máximo, desde el alcalde, Luis José Arrechea, José Luis de los Reyes, etc. En el Ayuntamiento estamos con ellos encantados, es un placer. La comunidad de Regantes seguirá trabajando para asegurar la pervivencia del sector agrario y seguro que las nuevas oficinas contribuirán a facilitar su labor.